¿Jurado, José Antonio? Un representante de esta entidad. También lo va a componer un representante de IARGI, que es un taller de fotografía, que va a colaborar también con nosotros en el certamen. Ellos son los que dirimen y los que visualizan todas las imágenes que se reciban y eligen aquellas que son ganadoras. Y el ganador o ganadora, ¿qué recibe? Te digo los premios, tengo aquí la chuleta, pero sí te digo que el primer premio no está nada mal porque son 400 euros en metálico, es un buen premio, más un fin de semana en el Hotel San Roque, que está en Balmaceda, en régimen de media pensión. Mira, a mí me gusta lo del fin de semana, no sé, como diferente para... Además es un sitio muy bonito, yo no voy a hacer publicidad aquí, pero es un sitio muy bonito, está muy bien. José Antonio, te vamos a contratar aquí para prendernos aquí a Yendo de los Mares. Bueno, sí, ¿qué más premios? El segundo premio son 200 euros, también con un fin de semana, y el tercer premio son 100 euros y un curso de fotografía en este taller fotográfico, en este estudio fotográfico Yergi, de 40 horas de duración. O sea que son unos premios magníficos, están muy bien y esperamos que se animen a participar.